2015 ha sido un año con importantes retos humanitarios para nuestra sociedad y en Cruz Roja no hemos bajado la guardia para estar con quienes más lo necesitan. Son aún muchas las personas en dificultad que precisan de ayuda. Un año más hemos trabajado para cubrir las necesidades más básicas de las personas vulnerables. En el ámbito internacional nuestra labor ha sido también intensa. Las catástrofes naturales y las inducidas por la acción humana han provocado crisis humanitarias con millones de personas afectadas. Nuestra actividad en la crisis de refugiados tiene una doble vertiente. Por un lado el trabajo que se desarrolla en España y por otro la ayuda sobre el terreno en los países más afectados. Cruz Roja España desarrolla en España desde hace más de 30 años un programa de atención a solicitantes de asilo y refugiados. Hemos atendido a casi 8.700 solicitantes de asilo. Con motivo de la crisis de refugiados en Europa hemos estado presentes a lo largo de toda la ruta migratoria y Cruz Roja Española ha prestado ayuda humanitaria en Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría, Croacia y Líbano. Cruz Roja Española ha estado presente en otras dos grandes emergencias internacionales como el terremoto de Nepal y la crisis de desplazados de Burundi. Además la institución desarrolla una serie de proyectos para ayudar a las personas inmigrantes que viven en España. La infancia es uno de los colectivos más vulnerables a los efectos de la crisis económica. Desde Cruz Roja desarrollamos una serie de acciones destinadas a cubrir las necesidades de niños, niñas y familias, como el proyecto de promoción del éxito escolar, cuyas actuaciones están dirigidas al apoyo y el acompañamiento educativo con la infancia y sus familias. Además se ha lanzado una nueva edición de la campaña de juguetes con el objetivo de recoger más de 120.000 juguetes nuevos, no bélicos y educativos para más de 60.000 niños y niñas. Para Cruz Roja los mayores representan el colectivo con mayor número de usuarios y de actividades. A través de programas como el de ayuda a domicilio, los programas de envejecimiento saludable o acompañamiento a mayores, pretendemos prevenir la dependencia, atajar el aislamiento social e intentar mantener a la persona en su propio entorno. Proyectos como la teleasistencia domiciliaria, que este año ha cumplido 25 años, la teleasistencia móvil o el localizador de personas con deterioro cognitivo, también ayudan a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en sus hogares. Cruz Roja Española realiza diferentes proyectos dirigidos a mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género. Uno de ellos es el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género, conocido como ATEMPRO. Mediante este servicio, las mujeres víctimas de violencia de género reciben un terminal móvil conectado las 24 horas del día, los 365 días del año. Estas mujeres son también atendidas desde otros proyectos de Cruz Roja que permiten cubrir sus necesidades básicas, así como apoyarlas para que logren su autonomía personal y familiar. En 2015 hemos seguido trabajando para paliar los efectos de la crisis entre la población más vulnerable. En el marco del llamamiento Ahora Más que Nunca, lanzado por Cruz Roja en 2012, desarrollamos una serie de acciones para mejorar la situación de familias con todos sus miembros en paro. Niños y niñas que viven en hogares pobres, personas mayores con responsabilidades familiares, jóvenes parados de larga duración o personas sin hogar. Uno de estos programas es el de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, financiado por la Unión Europea y el Gobierno de España. A través de este programa, Cruz Roja ha repartido alimentos a más de un millón de personas. Un elemento clave para ayudar a los afectados por las crisis es el Plan de Empleo de Cruz Roja, que este año cumple 15 años. Desde 2008, más de 370.000 personas han recibido apoyo de empleo por la crisis. Desde el área de salud, socorros y emergencias nos hemos vuelto a centrar en la promoción de la salud y en atender a la población en casos de accidente, desastre, emergencias o posibles situaciones de riesgo. Este año se ha celebrado la octava Asamblea General de Cruz Roja Española, en la que se han aprobado los objetivos de la organización para el periodo 2015-2019, donde se incluyen las líneas de trabajo para impulsar la labor de atención social y humanitaria. Además, la Asamblea General de Cruz Roja eligió presidente de la institución a Javier Senent. No habríamos podido realizar esta labor sin la colaboración de socios, empresas, personas donantes y de nuestro voluntariado. Muchas gracias por vuestra ayuda.